¡Viva la mañana! Bueno, en Viva la mañana le damos la bienvenida a nuestros buenos amigos de OrtoCenter que cada semana nos vienen a presentar un tema interesante de nuestra salud ahí en nuestros dientes. Vamos a presentar a la doctora Sonia Pineda y también al doctor Douglas Escobar de OrtoCenter a tratar un nuevo tema. Bienvenidos a los dos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre les agradecemos y estamos tratando de traerles lo más novedoso de la odontología, de la ortodoncia. Y hoy pues saludamos a nuestra queridísima doctora, la doctora Sonia Pineda, que también nos acompaña, nuestra ortopedista. Así es que vamos a hablarles un poco acerca de los malos hábitos orales. Ok. Eso es muy común. Yo creo que cuidar todos esos hábitos desde muy pequeño es importante, doctora. Sí, de hecho, sí. El objetivo del tema pues es básicamente decirle a los padres de familias en qué momento tienen que estar atentos para poder interceptar un hábito que sí puede ser dañino para la salud bucal y para las posiciones dentales de los niños, sobre todo. Ok. Hemos platicado en anteriores ocasiones con el doctor que el malo hábito viene hasta dentro del diente de la mamá. Sí. Este hábito que vamos a platicar ahora es el hábito de succión digital, el hábito de deglución atípica. Es decir, este hábito de succión digital es un hábito que ya viene por defábol, ya viene interno, para que nosotros al nacer podamos amamantarnos del vientre materno. Entonces, para comenzar, quiero decirle esta influencia, debemos de saber que un niño nace con toda la información ideal que deberíamos de tener. Ok. Es decir, la genética ya nos propone a nosotros que deberíamos de desarrollarnos por completo en todas nuestra expresión de los dientes, de los huesos. Sin embargo, hay algo en medio de eso, que es el ambiente. Ok. Si yo tengo un ambiente que no me favorece a mi genética, ¿sí?, no voy a tener un buen desarrollo. Ok. ¿Como qué ambientes se habla? Ejemplo, en este caso, vigilar, dice ahí, los hábitos. Ajá. El hábito de succión es un hábito, como ya habíamos platicado, que viene ya en nuestros genes. Entonces, este hábito debe de ser desarrollado o debe de quitarse a los tres años y medio, cuando los niños tienen las piezas ya deciduas. Entonces, hasta ahí debe de quitarse el hábito. Pero, ¿qué pasa si este hábito continúa, doctora? Esa es la pregunta que yo tenía, porque realmente es una manifestación natural en los niños. ¿Y cómo le explicas? Natural hasta un momento. Claro, claro. Hasta cierto momento. Pero, ¿cómo tú, como padre de familia, le explicas a un niño? Bueno, lo importante es saber hasta qué edad es natural. Como ya lo decíamos, tres años y medio, cuatro años, ya si pasa de esa edad, ya pueden generar problemas dentales. Entonces, tenemos que también tomar en cuenta que un hábito de chupeteo de dedo no es así por así, sino que pueden haber envuelto factores psicológicos, factores emocionales, etc. Entonces, lo que nosotros hacemos es explicarle al niño que no es el momento ya de que él continúe chupándose el dedo. Y nos auxiliamos de diferentes aparatos, ya sean removibles, ya sean fijos, que le permiten a él recordarle que ya no es momento de chuparse el dedo. O sea, son recordatorios, no es algo y teniendo un previo acuerdo con el niño. Sí, fíjate que, Gerardo, acordamos con él que ya no se siga arruinando los dientes. Porque él sabe y él está consciente de que lo que él está haciendo está malo. Y ojo con esto, porque una cosa es este hábito que puede continuar después de los tres años, el niño puede seguir con el dedo. Pero, ¿qué pasa en este caso si ya se abrió la mordida anterior, los dientes de adelante no topan? Entonces, ¿qué pasa si ya no tiene el paciente el dedo? Producción, ¿podemos la anterior, por favor? ¿Qué pasa si el niño ya no tiene el dedo? Está la lengua. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Porque si tú haces esto, Gerardo, y lo pueden hacer padres de familia, padres de familia pueden hacerlo. Cuando nosotros tragamos, traguen todos, por favor, en sus casas y traga tú, Gerardo, la lengua la ponemos en el paladar. Eso es lo normal. Porque al poner la lengua en el paladar, se genera, aquí en esta parte, se genera, un vacío para que usted pueda tragar. Pero entonces, estos niños que tienen la mordida abierta ya no pueden tragar bien. ¿Y qué es lo que pasa? Debe de ponerse la lengua, debe de ponerse la lengua en medio de estos dientes de arriba y de abajo. Entonces, por eso es que ven ustedes un aparato rompehábito o recordatorio, como bien decía la doctora, para quitar el hábito de dedo y en la de abajo está para quitar el hábito de lengua. Porque son dos cosas diferentes. Son removibles, doctor. Son aparatos fijos. Fijos. ¿Y cómo hacen para comer? No, comen, normalmente comen. Para el tratamiento, la doctora nos va a decir qué podemos hacer. Ok, doctora, rápidamente. Este, básicamente, los aparatos, que son los que nosotros podemos ayudarlas, las pláticas con el niño. Y cuando hay un factor emocional o psicológico, pues ayudar también a desaparecer eso. ¿Por qué? Porque todos los hábitos lo que hacen es generar una presión en los dientes, una presión a la que los dientes no están... Todo el día, ¿verdad? No reconocen, exacto. Entonces, eso es lo que va a causar deformaciones en la mordida, tanto ya sea una mordida abierta anterior, una mordida cruzada posterior, ya sea de un lado o de los dos lados. Lo bueno es que hay soluciones, ¿verdad? Hay soluciones. Hay soluciones para estos problemas, yo creo que muy comunes a través de los tiempos. Yo me acuerdo que yo tenía una maña de estarme con una toalla, de estar mordeando una toalla. Correcto, hábitos. Otros con hábitos. Muchos hábitos. Y esos realmente dañan a nuestra, este, dientitos. Así que, bueno, visite OrtoCenter en cualquiera de sus sucursales. Han aparecido los teléfonos en pantalla para que los especialistas puedan tratar cada problema de su salud. Doctora Sonia Pineda, doctor Douglas Escobar de OrtoCenter. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Nosotros continuamos con Gina y con Luciana con más información.